¿Qué pasa amigos de TWC? Mi nombre es Isaac y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos nuestro propio tag de Hot Wheels que consiste en varias preguntas sobre nuestra colección. Miren, aquí están. Enseguida les dejo una toma sobre ella, pero no toda, porque quiero hacer un video después más detalladamente sobre mi colección. Y enseñarle todas las piezas que tengo y todo. Actualmente ya existe un tag que se llama 10 de 10, pero se me hace un poco aburrido porque solo son enseñar las piezas y ya. Así que el próximo tag es un poco más dinámico, más divertido. Así que quédense a ver el video y vamos a darle. Así que amigos, comenzaremos con este tag. Vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice, ¿Cuál fue el primer Hot Wheels con el que empezaste? Yo con el primer Hot Wheels con el que empecé es este mero, un Corvette C7R. Un casting muy bonito que en su tiempo me costó 20 pesos. Así que iremos con la pregunta número 2. Para la pregunta número 2, les dejaré unas imágenes de cada casting que mencione en el tag. Ya que a veces el video no tiene muy buena resolución. Así que ahora sí, vámonos con la pregunta número 2. Dice, ¿Cuál es la última compra? La última compra que yo les decía fue este, fue un Porsche 944 Turbo. Aquí está, un color muy bonito, rojo, como lo pueden observar. Al igual, ya les dije, les dejaré una imagen al ladito para que lo vean más perfectamente. Vámonos con la pregunta número 3. Nos dice, ¿Cuántos Hot Wheels tienen? Actualmente yo cuento con 125 Hot Wheels colgados en mi pared. Ahorita me faltan unos, aunque no se ven en el video de todos modos. Pero, cuento con 125 Hot Wheels colgados en mi pared. Y dos que tengo ya repetidos. Un Porsche Phone, uno de una marca que no recuerdo cómo se llama. Vámonos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Mi casting favorito? Mi casting favorito para mí es el Lamborghini Aventador. Ya saben que yo soy fan del Lamborghini Aventador. Y la verdad, este es mi casting favorito de Hot Wheels. Vámonos con la pregunta número 5. Nos dice, ¿Cuál fue el más difícil de conseguir? Por lo mismo, el más difícil que fue conseguir fue este mismo, el Aventador. Ya que fue un casting muy buscado por las personas. Y cuando colgaban en los Walmart bodega, se les llevaban muy rápido. Así que yo cuando lo conseguí, cuando lo conseguí por fin, compré dos. Y fue uno para mi pared, y uno para hacérmelo ya ver. Pregunta número 6. ¿Por cuál has pagado más dinero? Por el que más pagó dinero es este Toyota Supra. De la serie de Rápido y Furioso. Que me costó, ni nada más, ni nada menos que $80 pesos. No es mucho, pero, viéndolo bien que ya colgadito este vale como $50 pesos. Pues ya así es mucho dinero pagar $80 por uno. Siendo que ya un básico nos vale $24 pesos. Vamos por la pregunta número 7. Nos dice, ¿Casting que menos te gusta? En lo personal, sí me gusta, pero, el diseño de la tarjeta y su pintura no me termina mucho convencer. Por lo cual es que lo menciono, es el Fiat 500. Aquí se lo tengo mostrando. No sé, no me viene convenciendo mucho la pintura, ni los rines. Así que este es mi casting que menos me gusta. Vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿Mis tres Hot Wheels favoritos? Bueno, para empezar, les dejaré con este, Lamborghini Centenario. Un casting muy bonito, también muy difícil de conseguir. Yo lo tuve que comprar en reventa. Bueno, pues un regalo de Navidad, pero, aquí está. Les dejaré con este primero. Luego, enseguida con el Audi RS5. También muy bonito casting. Y ya salió un color azul eléctrico, que también es un color muy bonito, pero, se me hace un poco difícil de conseguir. Ya que en reventa está casi en 100 pesos, 150. Bueno, 50 pesos, pero, lo caro es el envío. Y el último, ni nada más ni nada menos que, el McLaren Senna. Miren nomás, amigos. Qué bonito color tiene. Naranquita, y obvio, con su logo de Forza Horizon 4. Ya que, también le juego Forza Horizon 4. Y este es uno de mis autos favoritos que tengo al juego. Así que, continuemos con la segunda. Vámonos con la pregunta número 9. ¿Cuánto he gastado aproximadamente en mis Hot Wheels? Aproximadamente, yo he gastado arriba de 3,500 pesos en toda mi colección que tengo, que son 127 Hot Wheels. Aproximadamente, un poquito más de 3,500 o menos de 3,500. Eso es lo que he gastado en mi colección. Vámonos con la pregunta número 10. ¿Cuál es el casting que deseo conseguir? El casting que deseo conseguir es el Audi RS6 Avant. Ya que, desde que salió, fue un casting que me gustó, me enamoró. Ya que, eso, yo soy muy fan de la marca VAR. Y cuando lo vi, la de atrás me hizo un casting muy hermoso. Y, además, salió en Super Treasure Hunt, que fue más difícil de conseguir. Al igual no lo he comprado, pero después, ya lo conseguiría en este año también. Vámonos, ahora sí, por la última pregunta de este año. Vámonos con la pregunta número 11. ¿Cuánto tiempo tienes coleccionando? Yo tengo aproximadamente dos años coleccionando en PC en 2017. En diciembre, no recuerdo qué día, la verdad. Pero desde ahí, nació esta... La pasó por seleccionar Hot Wheels cerrados. Ya que yo, desde pequeño, tenía muchos Hot Wheels, pero con el curso de tiempos me fueron perdiendo. Y, sepa qué les pasó. Bueno, amigos, esto fue el tag del Hot Wheels creado por TWC. Si les gustó, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán en la descripción. O, al igual, aquí mismo, desaparecerán. Recuerden, amigos, siempre tira buena vibra. Nos vemos en un nuevo video. Bye.